Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título, hoy les traigo otro vídeo sobre la psoriasis en el cuero cabelludo. Siempre les ha gustado este tipo de vídeo, siempre trato de traerles como un condensado de las cosas que me funcionan o no. Y hoy les traigo lo que son tratamientos y consejos prácticos que le van a funcionar muchísimo para mejorar la psoriasis en el cuero cabelludo o para incluso eliminarla. Así que espero que les guste y los dejo con el vídeo. Recuerden que hay muchísima diferencia con respecto a lo que es la caspa en el cuero cabelludo y también lo que es la psoriasis. Generalmente la caspa suele ser tal vez un poquito más grasosa, también cuando la eliminas no te deja como esa zona roja y no es cama total, si como no como unos flakes, no sé la palabra en español, pero son muy diferentes. Les voy a dejar aquí tal vez algunas imágenes de cómo se ve la caspa y cómo se ve la psoriasis. Por lo menos yo toda mi vida he sufrido de caspa, todos los tiempos desde que estaba chiquita y no llegaba a ser psoriasis. La caspa más que todo es porque va dando por un tiempo y luego se puede eliminar muy fácilmente con alguno que otro champú o tratamiento, pero la psoriasis no. La psoriasis se mejora, la puedes eliminar en algunas zonas, pero te puede volver a salir. Y creo que la diferencia también es porque la caspa es un hongo en la piel, al cambiar la psoriasis es algo en el sistema inmunológico, así que son cosas totalmente diferentes. Pero sí es importante que conozcan cuáles son las diferencias entre ambas para saber de cuál sufren y cuál es el tratamiento adecuado que deben utilizar. Así que lo primero que debo hablar es de los tratamientos tópicos. Estas son la opción más común para tratar la psoriasis en el cuero cabelludo y entre ellos tienen los champús, las lociones, las cremas. Y mayormente entre sus ingredientes están lo que es el alquitrán de huya, el ácido salicílico, los córticoesteroides y todo lo que sean los derivados de la vitamina D. Y todos estos ingredientes pueden ayudar a reducir lo que es la inflamación. Y por supuesto muy importante lo que son las escamas, que es lo que más se nota de la psoriasis en el cuero cabelludo. Ustedes deben buscar el que mejor les funcione. Hay personas que el alquitrán de huya les va muy bien, hay otros que con los que contienen ácido salicílico les va mucho mejor. Los que por ejemplo contienen corticoesteroides o corticoides funcionan geniales también en algunas personas y otras no, así que es cuestión que prueben. Por lo menos yo siempre les he dicho que a mí lo único que me ha funcionado en el cuero cabelludo ha sido el Dermasol, que es un corticoide y es propionato de clovetazol. Y de verdad que es lo único que a mí me lo he eliminado, yo he probado champús, otros tratamientos y demás. Y hasta ahora eso es lo que por completo me ha dejado el cuero cabelludo totalmente limpio. Yo creo que es muy desagradable. Primero porque te pica mucho, segundo las escamas salen por montones cuando tienes psoriasis en el cuero cabelludo. Y te pica constantemente, tienes el cuero cabelludo rojo regularmente. Y además que todas esas escamas cuando las peinas hacen que se te caiga el cabello. Luego como número dos tenemos lo que son champús especiales. Y yo te recomiendo que uses champús específicos para la psoriasis en el cuero cabelludo. Generalmente estos champús suelen condenar ingredientes como el alquitrán de huya, el ácido salicílico, la uria y también derivados de la vitamina D. Todo esto lo que ayudan es a aliviar los síntomas y a mejorar la salud del cuero cabelludo. Yo he utilizado muchísimos de estos champús. A mí me gusta más utilizar uno que es específico para la caspa que utilizo por ejemplo este de Farmatodo que es anti caspa. Y también es súper importante que sean champús ideal para tu tipo de cabello. Por lo menos ese me ayuda muchísimo con mi dermatitis seborreica y con la psoriasis. Así que lo ideal es que consigas uno que te funcione muy bien para tu tipo de cabello y para tu condición con psoriasis. Como número tres tenemos los que son los masajes delicados. Al lavar tu cabello realiza masajes suaves en el cuero cabelludo para ayudar a aflojar las escamas y a mejorar la circulación sanguínea. Evita frotar bruscamente todo lo que es el cuero cabelludo cuando te estés lavando el cabello o aplicando algún tratamiento. Porque esto lo único que va a hacer es empeorar la situación. Y con esto me refiero tal vez no tanto a los masajes muy fuertes sino por ejemplo no utilizar las uñas, no arañarte lo que es el cuero cabelludo, utilizar la yema de los dedos. Es mucho mejor así. Sin embargo yo sí utilizo este tipo de cepillos o que son como de silicón y la verdad es que no hacen daño en el cabello. Y yo los utilizo para exfoliar todo lo que es el cuero cabelludo. He notado que con eso me han salido muchísimos cabellitos nuevos constantemente. Tengo pelitos nuevos que me han salido gracias a que se me ha ido quitando la psoriasis y por supuesto me sale nuevo cabello. Pero como pueden ver son de silicón, no dañan el cuero cabelludo, no lo aruñan y todo eso. Y más bien ayuda a que circule lo que es la sangre y eso ayuda a fortalecer también el folículo. Como número cuatro tenemos lo que son tratamientos con aceite. Por supuesto aplicar aceites naturales como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de jojoba. Todos estos en el cuero cabelludo y esto debes aplicarlo antes de lavar el cabello. Generalmente yo lo recomiendo la noche antes de lavar el cabello aplicarlo en el cuero cabelludo y dejarlo durante la noche. Todo esto lo que te va a ayudar es a ablandar lo que son las escamas de la psoriasis y por supuesto a hidratar toda esa piel. De verdad que ayuda un montón, te ayuda a que el cabello te cambie drásticamente, que te mejore y por supuesto la psoriasis va a mejorar un montón después de aplicarlos. A mí me gusta muchísimo aplicar lo que es el de jojoba y el de coco. Es uno de mis favoritos y recuerden que tienen que ser aceites orgánicos y que sean lo más naturales posibles. Es decir que cuando tú los compras y ya los compras ya hechos, en la parte de atrás no diga que tiene aceite mineral porque entonces no es aceite del que estás comprando. Como número 5 tenemos lo que es la exposición al sol. La exposición controlada al sol, como se los mencioné en mi video anterior, puede ser beneficiosa para la psoriasis en el cuero cabelludo. Debes de asegurarte de proteger tu piel y de proteger los ojos del sol. Y por supuesto debes consultar antes con tu dermatólogo a ver si considera que esto es una buena opción. Porque hay personas que el sol les hace muchísimo más daño que beneficio, así que es cuestión de que vayas viendo cómo reacciona tu piel ante el sol. Como número 6 y muy importante debes evitar rascar. Yo lo que he hecho para evitar esto es lavarme el cabello. Por supuesto rascarse el cuero cabelludo lo que va a hacer es empeorar la psoriasis en un 100%. Y además de que va a causar lesiones en tu piel. Así que por supuesto debes evitar rascarte para prevenir las complicaciones. Yo lo evito porque, por ejemplo, este producto que yo utilizo es básicamente como si utilizara alcohol en el cuero cabelludo. Y si me he rascado que sea un poquito y me cae eso, me arde horrible. La sensación dura que sea un segundo, pero igual evito hacerlo porque el rascar también lo que hace es que la psoriasis se multiplique y que no se cure como tal. Así que evita hacerlo por completo. Y por lo menos a mí me pica el cuero cabelludo es cuando lo tengo sucio. Y a mí ustedes saben que el cabello me dura limpio, nada. Yo me lo lavé ayer en la tarde y ya, no sé, siento que me lo veo grasoso como que un milímetro de grasoso. En mi ciudad hace mucho calor, entonces probablemente me lo lavo hoy en la noche o mañana temprano. Pero casi siempre me lo lavo un día sí, un día no. No dejo que se me coloque el cuero cabelludo muy grasoso, que se me ponga sucio, porque eso lo que hace es que me regrese la psoriasis y que me pique todo el cuero cabelludo en la noche. Como número 7, por supuesto, tenemos mantener una dieta saludable y obviamente alimentarse bien va a ayudar siempre a la psoriasis. Una dieta equilibrada y rica en antioxidantes puede ayudar a reducir lo que es la inflamación de todo el cuerpo y por supuesto también la psoriasis en el cuero cabelludo. Y yo te recomiendo muchísimo consumir alimentos ricos en omega 3 y muchísimas frutas y verduras. Como número 8, deben evitar lo que son los desencadenantes. Debes identificar y evitar cuáles son tus desencadenantes, porque esto varía en cada persona. Y lo que básicamente hacen esos desencadenantes es empeorar todo lo que son los síntomas de la psoriasis. Algunos pueden ser el estrés, el alcohol, ciertos alimentos. Puedes que seas alérgico a un alimento y no lo sepas porque no te da alergia al nivel de que, digamos, te da a nivel de garganta o eso, sino que lo ves en la piel. La piel donde tienes psoriasis se empieza a poner muy roja, te pica demasiado, así que es importante que veas qué consumiste. Así que es importante que veas qué fue lo que consumiste que te causó esa alergia o algo, ese picor y es un desencadenante como tal. Y obviamente todo esto lo que hace es que nos rasquemos y la psoriasis empeore bastante. Como número 9, tenemos lo que es la humectación regular. Y debes mantener lo que es tu cuero cabelludo hidratado aplicando ya sea lociones o cremas hidratantes recomendadas para lo que es el cuero cabelludo. Y deben ser recomendadas por tu dermatólogo también. Y esto lo que va a ayudar es a reducir lo que es la sequedad y la picazón. Yo como tengo el cuero cabelludo graso generalmente no consigo alguna loción o algún serum, algo que sea ideal para mi cuero cabelludo. Así que por eso prefiero aplicar lo que son, como les mencioné antes, los aceites de coco antes del lavado y eso me ayuda bastante. Y por último y muy importante consultar con tu dermatólogo. Si los síntomas de la psoriasis en el cuero cabelludo son persistentes o graves, dejo buscar por supuesto ayuda médica de tu dermatólogo. Obviamente te va a recomendar cuál será el tratamiento más intensivo, como puede ser la terapia de luz o medicamentos también orales según tu situación. Muchísimas veces creo que la psoriasis se puede salir de nuestra mano por más que intentemos probar distintos tratamientos. Puede empeorar bastante por diferentes razones, ya sea por estrés o también por alguna cosa que consumamos. En fin, por muchísimas cosas esto es algo del sistema inmunológico. Y por supuesto el dermatólogo es quien mejor te va a ayudar cuando otros productos no te funcionan. Así que hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Recuerden que tengo una lista de reproducción donde hablo muchísimo de cosas que me han funcionado para el cuero cabelludo. Por aquí se las dejo y al final del video también. Si les gustó este video no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia. También si no me siguen en mis redes sociales me pueden conseguir como Nabelcarlina. Y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo. Muchísimas gracias por verme y recuerden que nuevo video todos los domingos y chores toda la semana. Chau, chau. 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 Chau.